Bien, y seguimos. Los mensajes de las edades están muy divertidos. Es muy divertido, ¿no, Marcelo? Marcela me mandó rápidamente un mensaje. Dice, Felpeto tiene 66 años. Ah, mirá, 66. Mirá vos. Bueno, después averiguamos... Yo hubiese jugado a la vida que tenía como 75. No, no. Gisper no llega a 60. ¿Al colectivo 60? No, no, no llega a 60, le digo. ¿A 60 años no llega? No llega a 60 años. Confirmada esa información. ¿Están detonados? No, no. Así que no todos están vacunados. ¿Me entiende? Ya, claro. Ah, usted dice porque estarían vacunados todos. Claro, cuando estás vacunado te manda al frente. Claro, ya se ha ido por riesgo, tenés que aislarte. No podés salir a ningún lado. Claro, no, no, no. Muy bien, Marcela, seguimos con más información y seguimos hablando de nuestra ciudad y en este caso un tema que comenzamos en el día de ayer con Darío Pérez, asesor letrado de la municipalidad, por esta denuncia penal hacia este complejo de departamentos aquí en Carlos Paz, ¿no? Así es, hizo penalmente. Bueno, y nos explica un poco más, Carla Libeli, de qué es lo que está sucediendo y por qué esta denuncia. Bueno, sí, como vos bien decís, el día viernes desde la asesoría letrada del municipio se erradicó una denuncia penal a instancias de la jueza administrativa de Faltas quien había ordenado la paralización de la obra de uno de los edificios de esa firma comercial por estar en infracción al código de edificación, ordenanza 4021. Estaba sin planos aprobados y sin dirección técnica. Se procedió a la paralización de la obra y, bueno, se habría seguido trabajando más allá de esta paralización. Al constatarse esto, el titular de la empresa realizó, interpuso un recurso de reconsideración que fue rechazado y luego se constató de que habían continuado realizando tareas dentro de la obra. Por lo cual se erradica esta denuncia penal y en forma paralela hay un trámite administrativo dentro de lo que es el Consejo de Planificación del Bando Ambiental. Yo formo parte de la unidad técnica representando al bloque de las mayorías y el director de obras privadas, el arquitecto Sergio Reina, envió el expediente a fin de que se realice un dictamen técnico sobre el expediente y estamos en su evaluación porque se han constatado una modificación del proyecto original. Siempre hay que tener en cuenta que este proyecto fue aprobado con anterioridad a la sanción de la ordenanza que regula las alturas en el área central, por lo cual no se puede modificar el proyecto y en esa instancia estamos. De evaluación en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, existen distintas sanciones que pueden darse. Una de ellas es también que se proceda a la demolición de los metros de más. Así que bueno, se está evaluando. El día viernes pasado, la plenaria del Consejo de Planificación Urbano Ambiental ya tuvo tratamiento y la próxima también vamos a seguir con este tema a fin de poder brindar un dictamen técnico y que el director de horas privadas actúe en consecuencia. ¿Son muchos los metros de más? No importa en este caso si son muchos o pocos. Cualquier variación del proyecto tiene que tener la venia del municipio. Así que bueno, se ha constatado esa infracción y se está tratando de proceder en forma paralela a la denuncia penal en este transmite administrativo, teniendo en cuenta que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental es un órgano consultivo que tiene el municipio, cuyos dictamen es un gran valor técnico para nosotros y siempre tratamos de trabajar conjuntamente con ellos. Es una de sus potestades poder brindar opiniones en relación a determinados aspectos de edilicios. Así que bueno, estamos trabajando ahí para poder concluir con este trámite administrativo. ¿Ocurre seguido este tipo de acciones hacia determinados complejos edificios en la ciudad? Bueno, nosotros desde el Consejo de Planificación Urbano Ambiental en los últimos años hemos hecho muchas modificaciones al Código de Edificación porque los grandes desarrollistas muchas veces tratan de explotar al máximo el Código de Edificación y en eso, bueno, se dan errores de interpretación y demás entonces tenemos que ir ajustando la norma. Lo más importante es que este gobierno tiene la firma y voluntad de que la normativa actual se cumpla y en ese proceso estamos, tanto desde el ámbito judicial como desde el ámbito administrativo. ¿Tienen registrado si esta firma comercial sería la primera vez que impringe la ley? Hay algunos trámites administrativos en el ámbito del municipio en relación a algunas obras de esta misma empresa pero en este caso, bueno, creo que han llegado mayores por eso se radica la denuncia penal y estamos en esta instancia de trámite administrativo. Bien, ahí estaba entonces la explicación de Carla Libeli en este caso de lo que se viene realizando. Claro, que ella forma parte del CEPUA, ¿no? Exacto. Entonces, de este consejo que cuida el ambiente de nuestra ciudad. El consejo consultor que cuida, obviamente, todo lo que es la construcción en Villa Carlos Paz y que, obviamente, ha llamado la atención de muchos esto. Lo que pasa es que hay mucha gente que juega con construir y demás y pagar la multa. Y, bueno, no se tiene que hacer eso. Muy bien, Marcelo, cambiamos de tema. Mirá, dijo que tiene, ¿cuántos edificios? 50 y pico edificios, 58 o lo que son. Tremendo. Cambemos de tema, hablamos ahora para recordar este plan especial de pago de deudas tributarias que continúa, Marcelo. Exactamente, y que se puede aprovechar.